Lo que digan de mí, dilo cuando esté presente y respándame esas chistes No te vi, no te vi, juegan a las escondidas, yo cargo una aquí Califas papi, aquí eres un peseta, Westish, da igual, bitch Están hablando spanglish, aprendes el slang y haces cash con hashish Mis homies, mis socios, los que tu jefa dice que son viciosos Más bien ambiciosos, subiste, no tiene chiste, es lo más gracioso Todo tiene su precio, bitches, drogas, plazas, puercos De este lado del cerco, bitches, drogas, plazas, puercos Todo tiene su precio, bitches, drogas, plazas, puercos De este lado del cerco, bitches, drogas, plazas, puercos No las dejale tú, sin dejar el hood, dejo estrellas por el suelo, es el paseo, déjalo y pues Chale, fu, salto con mi crew, se aventan a la chicana a una vuelta en un Mis homies en la esquina haciendo señas culeros Como interpretarse en los noticieros Nadie quiere a la policía, manda licos actos de repetida Aquí hay muertos día tras día, nos mata el frío, no es neononía Yo reloj aipa y una rueda y bye bye, se me va la señal como el wifi Y Genesee, lleva de California y el busqui de Tennessee Lo llevo a los Genesee, tengo la mente en un nico como John F. Kennedy Todo tiene su precio, bitches, drogas, plazas, puercos Grítenme Todo tiene su precio, bitches, drogas, plazas, puercos Todo tiene su precio, bitches, drogas, plazas, puercos Desvelado del cerco, bitches, drogas, plazas, puercos Me da cura que rapeen de trap y no saben cómo está el business Chica ni si ni de chismes, por eso terminan en agua como los cisnes Suficiente de sus chistes, háganse para atrás como pasos de resortes Baja califas, florte, más pollos que KFC El amor del conste, brother, somos la nueva orden de sportes De close en el frozen, dos que tres en el coque Muñiz, no que toques un paso filtrado Cuarzo que el hago, que se droguen hasta los de doce Me dicen mal influencia Pero yo nada les creo, rafío, malvivencia Si por eso es feo, pues de qué lado del cerco se encuentran mis negros Recuerdo que todo tiene su precio, bitches, drogas, plazas, puercos Este lado del cerco, bitches, drogas, plazas, puercos Este fue el show de seres superiores En la mother fuck, que casa Yo, donde están todos chicali, cabrones Yeah, yeah, yeah Bitch, un saludo para Louis Green, Charly Man, José Mal hablao, aquí está en la casa, perros que estranzan Yeah, 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 yeah